Nos fuimos al hotel discretamente Y atrás quedó el banquete en su apoteo Los brindis por los novios De amigos y parientes Y el llanto emocionado de tu mamá Y ya en la habitación te vi nerviosa Es lógico al pasar de niña esposa Pero rompió tu llanto tan desoladamente Que ahogada en los sollozos te oí decir Escúchame, tienes derecho a saber que nuestro lecho No amanecerá mañana de lijadas rosas rojas Que demuestren mi virtud Guardaste para mí y es lo que importa Intacto a tu cantor, ingenera hermosa No tengo que saber cómo ni cuándo No tengo que saber con quién o cuánto Nada romperá el encanto cuando al fin te haga mía No busco la virtud de otros hombres Ni creo que ahora mi honor esté manchado Y si por un momento confieso que he dudado Ha sido porque hasta hoy lo habías callado Pero pensé yo no soy dueño de su vida en el pasado No me tiene que dar cuenta Yo tampoco he sido un santo Y no lloro avergonzado Guardaste para mí y es lo que importa Intacto a tu cantor, virgen hermosa No tengo que saber cómo ni cuándo No tengo que saber con quién o cuánto Nada romperá el encanto cuando al fin te haga mía Guardaste para mí y es lo que importa Intacto a tu cantor, virgen hermosa Aquella noche de boda, aquella noche especial Donde te entregaste toda, qué mujercita ideal Guardaste para mí y es lo que importa Intacto a tu cantor, virgen hermosa Quitando tu cantor, virgen hermosa Tus labios color de rosa, tu sonrisa angelical Que parecías una virgen, escapada del altar Guardaste para mí y es lo que importa Intacto a tu cantor, virgen hermosa Intacto a tu cantor, virgen hermosa Intacto a tu cantor, virgen hermosa Guardaste para mí y es lo que importa Pero que luego en la habitación yo te noté nerviosa Guardaste para mí y es lo que importa Es lógico el pasar de niña y esposa Música Guardaste para mí y es lo que importa Guardaste para mí y es lo que importa Guardaste para mí y es lo que importa Tu linda flor del jardín Guardaste para mí y es lo que importa Porque en nuestra noche de bodas Tú me hiciste tan feliz Gracias por ver el video